¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérate. A ver, di algo. Ahí va. No, no te se oye. No. Mira, mira. Bueno, sale charla. Y micrófono. No hay más detalles. No. Ah. Ya está. No hay más detalles. A ver, di algo. Eh, hola. Vale, ya está. Pues venga, vamos. Edu Tomate. No hay más detalles. No hay más detalles. No hay más detalles. Vamos. El chat me refiero a donde... Eh, que te sale... ...primidio al chat. O a suerte te salen... ...los dos minutos. Que alguien lo está viendo. El micrófono y la web. Sí, solo dos minutos. Y eso. Ah, a mí me sale... ...primidio al chat. Ya está. No, yo eso me lo he quitado. Porque me ocupa... ...pues apuntar. ¿Y eso como me lo he quitado? No me acuerdo. La renta te la hiciste. No te la hiciste a hacer innecesio de llivar. No. No. O birth parte. Este conozco te la coloca. Y esta. Tu conozco te la da. No te laacje. Life parte parte de Environmental Company. No te. Sua manier. No hay más detalle. Y aquí esté. Can helaarre por entwickeln. Pero antes de cagar el directo tenemos que caer dentro de otro momento. Vale. Estupendo. ¿Tú cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿De qué? De derecha. Sí. Yo tres. Todas. 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 Nada, ¿no? Nada, alguien. Nada. Vale, tengo fusil de asalto. Vale, he visto alguno, ¿eh? No sé si vendrá algo. Vale, me alegro por ti. Mira, tengo una escopeta. Tengo una escopeta de doble cañón. Vale. Vale, me alegro por ti. Tengo una escopeta de doble cañón. Vale. 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 Vale, la escopeta por sacado. Vale, la escopeta por sacado. Cuando quede, revienta. Cuando quede, revienta. Vale. Al igual que duplen. Vale. Que se te...? Vale. Esis. Sí, no. Que se te fuera una escopeta. Una Ostras No puedo Que pensaba que eras tu tio Ah tio que pensaba que eras tu Para asegurarte la proxima vez dime eres tu pues No, osea es que he bajado Justamente he estado yo el chino El chino Yo si quiera un chino Sale el sushi ¿Aquí hay caja de policial? No Venga Besos los bestias Venga besos los bestias ¿En que parte la han matado? Eh pues Creo que por aqui Creo que en esta casa la han matado En esta casa la han matado ¿Esa la han marcado? ¿Que la han marcado? Es que no se si era en esa o en otras que no se En esa, en esa En esa, en esa Cuidado Cuidado A tu derecha Atras What? Tira Tira Aquí hay gente construyó nos anillos en mis muertes Tira... Tira... IFAR Está herido. Ah, perdón. Ha herido. Ha sido el final, compadre. ¿Qué? ¿Y esa bala? Hay que intentar ganar. A ver si podemos caer en templo de tomate. Si todavía no ha caído. ¿No? No. Que va, solo estaba ahí cuando estaba jugando en squad. Y no caía ahí. Sino que caía en otro lado y el punto cerraba ahí al final. Lo vi un poco. Pues yo gané ahí con el enda. Está chulo. Bueno, podemos ir de todo modo a esto. Sí, pero lo voy a caer. Ah, pues. Da las gracias a un mar conductora. A mí me sale tu rata. Claro, a ver. Aperita de abajo sale como que le da las gracias. Equipo, cofes. Le das las gracias. ¿Y cómo sabías que era la cruz de acá abajo? Porque a mí me ha dicho el lesgo. ¡Vamos! 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 ¡Ah! No les he quitado nada. Déjame... Yo al otro me lo he cargado un tiro a la cabeza. No, pero es que al papo le he quitado 6 o 9, no sé cuánto le he quitado de cerca dos veces. No sé. Aquí no hay gente ¿Se puede romper el suelo? Voy a romper el suelo ¡Toma! Viene gente Vamos para allá, va O sea, a mi se me había unido al Javi Mete el audio del grupo si quieres, Dani, que esté en directo ¡Hostia! Vale, los he visto, eh Lo que pasa es que no tengo... Vale Vale, a ver Por ahí adelante, vale, vale Vale, tengo que pegar más ¿Cómo no le da esa? Como que no la da ¡Vamos! Toma, toma, curate Gracias ¿Dónde está? Sin que te he dado nada más que uno Te he dado uno Corre que viene en Julio ¿Tiene fusil de asalto? Eh, no, tengo esto Eh, no, tengo esto ¿Y eso qué es? Ya, pero... Un fusil de asalto de ráfaga Pero es un fusil de asalto, ¿no? Ya, ya No me acuerdo que tenía el nombre No me acuerdo que tenía el nombre Ola, que está aquí otra familia Pero... Ya no me acuerdo que van Las gemeliers Porque macho... Seguimos con los tomates Seguimos con los tomates O nos ponemos que dar uno... Un aski en tocha Yo voy a seguir con el tomate Voy a seguir con el tomate Voy a seguir con el tomate Si quieres seguir con el tomate Baja con el tomate Eh... ¿Dani está? Hola Con el tomate ¿Qué es este? ¿Nos ponemeendo? Ah, yo... ¿No? ¡Ah, yo! ¿No? 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 No sé qué da carga de esto. Vale, son 100 personas justo eh, a veces son 97 y bueno... No sé qué, no sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, si hay alguna arma esté bien, por favor que me avise. No sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Madre mía, tío. Qué rara, tío. No sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Dónde están que me lo measurable? Bueno, yo me arrebataba. No, no, yo es lo que voy a hacer. Eeeh, te he visto bien, que nada, tío. Ya, ya, me quedo, tampoco tengo ni munición ni nada. Julio. Voy a moverlo, intentalo. Si no, con el pico. Tanto. Esta vez me vamos a pisos picados, vale. Que vamos a ver esta vez a pisos picados. Vale. 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 Lola vai. Xoay,我知道, ho voaba, eeeh. In facts the history doesn't matter, he'll cuz make one of his ownOpenland Is my banana, I love you, man. Jangan mi dislike, man. I think. Eh, bueno, ya se vamos a caer juntos, me jodas. Vamos a ver si me dan algún... Alguna arma? Vale. Vale. No se ni como no me he matado. Ni como no me he matado. Me ha tirado por abajo. No se ni como no. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por aquí. No se ni como no me he matado por le dino. Karen автомобilio. No van a caer por su pez. Yo voy a matar por hemorragomía. El minuto es mas libre. Ya pensé. ¡Z! Tengo 558 de madera 114 de ladrillos Tengo 552 de metal Aquí hay lanzagrada Vale, gracias. Vamos a seguir por aquí. Voy a grabar mi 4 azul, la P90 dorada y el sniper de este rojo morado. Yo tengo el fusil de asalto azul, la escopeta con doble cañón este como que se llame legendario, el actual es morado, el fusil de caza azul y el naz azul también. Y yo pensaba que no estábamos en el círculo. Voy a grabar mi 4 azul, la escopeta con doble cañón, la escopeta con doble cañón, la escopeta con doble cañón, la escopeta con doble cañón. Hay que ponerme aquí. Se me ve, se me monta un poco la skin de tomate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bailaré los cópeles. A la derecha. ¡Oh! ¡Puede! Ahora lo que pasa, ¡eat por aquí! ¡Puede agua! Pero tú como ha subido esto, mi arma Este cabrón, si quieres es el desafío Bueno, yo creo que lo he pillado desde el carro Y... ¿Y lanzapepo no sirve? No Bueno, es que estoy bastante bien, la verdad El derecho de dejarme para mí El derecho de dejarme para mí Déjame el acudo No hay a nadie, hay construcciones No hay a nadie Ahora tengo 888 de madera. Ya tengo 999 de madera. Aquí, aquí. ¡Ven! ¡Hala! No sé si yo mismo. ¡Qué guay! Espérate, me acaban de tener aquí. Una bolita. Pero que te has cargado los dos. ¿Cómo es que hay fuego? Ah, vale, fogata. Aunque vamos, que en el día que os habéis visto como le he dado a uno, realmente, con el fósil de caza, pero no me ha contado como que le he dado. No, pero bueno. Este juego va a ser lo que quiere. ¡Vamos! 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 Me he traído a los bustos muy juntitos. No me pasa nada mal, eh. Ah, un cuarto. Han eliminado a todos. Ah, vale. ¡Vamos! 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 Me gusta hacer otro enemigo Dime que eres tú el que está aquí o es otro enemigo No, es otro enemigo Vale, me acaba de pegar un escopetón y me ha tomado Me va a dar matar Entra, entra, entra Me cago en la recarguera Pues bueno, pues aquí el dúo tomate se va a terminar Venga, venga, hasta luego, venga, adiós Y adiós, carajo Adiós Adiós, carajo Bye Bye